Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, me llamo Daski y esta vez os doy a conocer mis redes sociales, algunas no tienen actividad pero os presento la que más tiene, que es mi twitter, en el quiero enseñar lo que a lo mejor no se ve por aquí en mi canal, por ejemplo, cuando me traigan el nuevo ordenador, o lo que se me ocurra, en fin si deseáis seguirme en esta red social ya sabéis, podéis enviarme el vuestro y os sigo, os dejo el enlace en descripción, si te gustó dale a like, compártelo y suscríbete a mi canal, si no lo estás, gracias por estar ahí, hasta el siguiente vídeo. Chao.